Música Este es Michel Brown Y donde es el alce Básico 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 Come on, montamos un ritmo pesado Subele el volumen que la fiesta no ha acabado Llego a la party y me siento sucurado Hace mucho calor y la morena lado a lado Básico, un ritmo clásico para las mujeres fantástico yo me erito cuando escucho el ritmo y la pone a bailar a ella bien violento y... Básico, un, básico, un, básico, un, a 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 Un, a Básico, un, a Básico, un, a Gaby, P personaje, P الas Black Chil 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 Ar y 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 ar Básico, 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 básico.